El dominicano Albert Pujol de los Cardenales de San Luis dejó en el terreno a los padres de San Diego de Robinson Cano y Manny Machado con un elevado de sacrificio en la Grandes Ligas. El dominicano sigue dejando claro que aún es de utilidad en momentos claves como tantas veces lo ha hecho a lo largo de su carrera en la Grandes Ligas en un juego de pocas carreras pero de mucha emoción donde los padres de San Diego empataron el juego en las últimas entradas. Albert Pujol fue a batear con corredores en primera y tercera un out y la parte baja de la décima y este se encargó de cerrar la puerta con un batazo fuerte pero a la mano del jardinero izquierdo Jurisson Profal que hizo un tiro al home play intentando poner fuera a Tommy Ekman pero no lo consiguió. Albert Pujol llevaba de 3-1 con una remolcada agotó otro turno fallado pero el más importante de la noche. El juego finalizó tres carreras por dos a favor de los Cardenales de San Luis quienes vencen por segundo día consecutivo a los padres de San Diego y de paso consiguen récord de 28 victorias y 21 derrotas a cuatro juegos de diferencia del primer lugar el mismo que ocupan los servidores de mi guión con 32 y 18 en la división central de la Liga Nacional. Una de las razones por las que los Cardenales de San Luis firmaron a Albert Pujol era con el fin de añadirle un veterano de sangre fría a la alineación. Este conectó mucho batazo épico en sus mejores tiempos con dicho equipo ya sea una temporada regular, serie de campeonatos, serie divisionales y serie mundiales. En 27 juegos Albert Pujol lleva 11 anotadas, 17 hits, 2 dobles, 4 jorrones, 15 remolcadas, 11 bases por bola, 15 ponches, una base robada y batea para 18 y apenas ha jugado dos juegos en la primera base. A continuación te mostraré el gran juego de Albert Pujol contra el equipo de Robinson Cano y Manny Machado. ¡Y ese señor parece que atraejarse ya? ¡Espera alăstó! ¡Soutra la vieja! ¡Ahora!!! Gracias por ver el video.